De otro lado la natación tuluña sigue haciendo historia, pues los deportistas se quedaron con ocho cupos para integrar la selección valle de esa disciplina. Ahora refuerzan entrenamientos para disfrutar el campeonato nacional interligas. Después de cumplir con los parámetros y lograr la clasificación en los primeros lugares en diferentes pruebas, ocho tuluños integrarán nuevamente la selección valle de esta disciplina que disputará el próximo campeonato interligas a realizarse en la capital colombiana, logro obtenido tras intensas jornadas de entrenamiento. Realmente siempre que clasificar la selección valle es un orgullo, ya que estoy representando a mi departamento, entonces me siento muy feliz. Este es mi quinto año de la selección valle, pues me llevo preparando todo este año, obviamente a finales del año pasado y clasifiqué en 200 mariposas, 200 combinados, 100 mariposas, 200 pechos. Desde enero empezamos a entrenar cortamente para buscar la clasificación, se encuentran muchos rivales en la liga del valle, es una de las ligas más duras de entrar por lo menos, ir a la interligas porque solamente llegan a los ocho primeros. Estamos muy contentos de que podamos ir los mismos compañeros de nuestro club y vamos a estar juntos. La meta es clara para los centrovallecaucanos, aportar medallería en las 32 pruebas en las cuales participarán. Este es mi tercer año consecutivo, este año la competencia nos toca en Bogotá y la idea es poder seguir ganando medallas y seguir mejorando en el puesto, seguir manteniéndolo para poder aspirar a competencias más grandes como la Copa Pacífica. La meta es dejar a Valle Campeón este año, hace varios años, por ahí dos o tres años que no quedamos de primer lugar, entonces la idea es tratar de volver a darle al valle la gloria que ha tenido en los últimos años. Estos talentosos, apasionados y disciplinados nadadores tulueños también buscarán su clasificación a la Copa Pacífico a realizarse en el mes de septiembre en Brasil, hasta donde esperan llegar para seguir mostrando su poderío en el agua, ese que nuevamente les hace merecedores de integrar la selección vallecaucana.